Hola, hola amigos de YouTube. Estaba leyendo sus mensajes de WhatsApp y dije voy a hacer un video sobre esto. Alguien me había escrito que tenía la figura de Madre Kuan Yin de las Mil Manos como la que tú ves en este video. Por supuesto la tenía en tamaño pequeño, no en templo. Y me decía que ya no quería seguir pidiendo. Muchas veces cuando nosotros tenemos ese cansancio mental y espiritual también es cuando estamos a punto de conseguirlo. Eso que tú quieres está a punto de convertirse en realidad y precisamente las batallas espirituales consisten en eso. Cuando estás a punto de conseguirlo, los espíritus te tientan y ven qué fuerte eres. Y muchas personas se han quedado a mitad del camino. Pero en estos años de estar ayudando espiritualmente a las personas te puedo decir, y hasta a mí me ha pasado, que después de ese cansancio emocional, espiritual y físico, pasan pocos días para que eso que tú tanto deseas se convierta en realidad. Así que no te canses de estar pidiéndole a Madre Kuan Yin. No tires la toalla, como decimos en El Salvador. Y cuando sientas esa debilidad emocional, pon incienso de palo santo. Vuelve a agarrar fuerzas. Límpiate. Limpia tu cuerpo con sal de mar. Báñate tres días con sal de mar. Y te restregas todo el cuerpo. Y di, gracias espíritu elemental de la sal por quitar de mí toda energía negativa. Las batallas espirituales no se miran, pero se sienten y debilitan el espíritu. Pero sé fuerte que eso que tanto desees, estás a punto de conseguirlo. No te canses. Pide con fe y visualiza todas las noches lo que estás pidiendo como si ya lo tuvieras. Recuerden, amigos, que pueden comunicarse conmigo a través de WhatsApp. Que es el área de El Salvador, 72328756. Si pueden sugerir qué temas quieren ver en este canal.